Yarele mi amor, buenos días, te pido que me perdones por favor Sé que volviste con fulano, sé que volviste a hacer una hermana Mija, tú no pudiste esperar un día para que pasara lo que pasó a ella Dime, ¿por qué lo hiciste Yarele? Ya me enteré Ya me enteré que volviste con él ¿Por qué lo hiciste Yarele? En que yo te fallé mío, en que yo te volví Dime, errores cometemos en todo el mundo, Yarele Yarele, yo sé que a ti te gusta, Yarele Yarele, ¿por qué tú y yo no podemos ser felices, mija? A ver, dime, estás enfrascada en ese hombre Ese hombre a ti no te quiere, ese hombre te quiere a tu quizás Tú lo unes donde estás es por lo que él hace por ti Por lo que es esa cosa, Yarele Por favor, mía Dame una última oportunidad Déjame hablar contigo cinco segundos Desde ahí yo no duermo Tengo los ojos, archito, llorando todo el día Y a él hoy también, por favor Quiero saber también cómo sigues de ese ojo Y me dejaste preocupado, Yarele Yarele, mira para acá, por favor Yo no soy con el tipo que tú piensas, Yarele Tú sabes que yo te amo y te quiero Tú sabes que racián a ti, no te quiere, mía Y yo siempre te he dicho, te he dicho mil veces Que al linko tú puedes ir cuando tú quieras Estando aquí conmigo, tú puedes ir a visitar a tu gente Por qué no me puedes decir a mí que tú extrañas Que sea, tú has ganado Yarele, mira para acá, por favor Yarele, mira para acá, por favor